¡Suscríbete! 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 Chicos, tienen que venir a disfrutar este baldeario. La O está hermosa, fresquita, cálida. Más antes aquí había mucha discapacidad, acá está Loma, ¿no? Aquí ven a conocer como turismo, así de... Quieres disfrutar de este hermoso lugar, también no dejar basura. Cuidar el medio ambiente, visitarlo y disfrutar cuidándonos del ecosistema. No te olvides darle like, compartir, comentar en tu estilo mío. ¡Vamos!